Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Ya vimos en un vídeo anterior el toque básico de los campanilleros por Mi menor. Y en este vídeo lo aprenderemos por La menor. Tono que normalmente utilizan las voces femeninas para este cante. Lo primero que hay que saber es que este palo, los campanilleros, lleva un compás de tres tiempos, donde el primero es el fuerte y se suele dar con el pulgar y golpe en la madera hacia abajo. Entonces, de los tres tiempos, hemos dado con el pulgar el primero y estamos dando con el anular en la madera. Y los otros dos tiempos, un, dos, tres, los damos con los cuatro dedos abajo. O en vez de los cuatro dedos, hacemos rajeos. Si queremos salir tocando ya, que es el objetivo de los vídeos de esta lista, podemos hacer unos rajeos como entrada, como por ejemplo estos. ¿Has visto que cuando hemos expuesto el Fa, hemos dado el golpe, un tiempo, y el tercer tiempo lo hemos dejado en silencio. Tres, tres, tres. Y al final hemos visto que después de este golpe, hacemos tres rajeos. El dos, el tres y el uno, que es en donde paramos. Los rajeos los puedes hacer como quieras. El acompañamiento es igual en todas las letras, salvo pequeñas diferencias. Y se hace con estos acordes. Entonces, voy a intentar cantarlo. En los pueblos de mi abanucía, los campanilleros por la madura. Me despiertan con su campanilla, y con la guitarra me hacen llorar. Y empiezo a cantar. Sería eso. Entonces, los acordes que hemos puesto son el La, el Re, el Mi, también hemos puesto el Fa, la séptima, el Mi, y el La séptima, que también se puede poner con este dedo arriba. Y queda muy bonito. Con la novena menor. Con estos simples rajeos, ya podemos dar entrada al cante. Pero, si te ves capaz, puedes hacer esta falseta fácil. Hecha despacio, sería así. Se repite. Ponemos la cejilla en el 5, y damos la sexta, y primera, segunda, tercera. Entre una letra y otra, puedes repetir la misma falseta, esta, o puedes hacer los rajeos que hemos visto antes. Si quieres más falsetas, puedes ver mi vídeo falsetas de campanilleros. Te dejo aquí el enlace. Ahora, solo te queda practicar poniéndote estos cantes y doblándolos. Y esto ha sido todo. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.